¿Qué pasa si tengo un ejército de esta manera y ves el ejército de la miércoles? ¿Qué es esto? Y te están pidiendo el valor de la variable X, entonces tienes que analizar Si aquí, aquí mide 180 y esto mide 110, ¿cuánto mide esto? 70 Aquí también tenemos media vuelta, mide 180 si esto mide 100, ¿cuánto mide esto? 80 Ahora, este es ángulo opuesto, es decir que esto va a valer también X Aquí también tenemos media vuelta, si esto aquí, aquí mide 180 y esto mide 160, ¿cuánto mide esto? 20 ¿Qué dice una de las propiedades del pescado? Que la sumatura de este ángulo más este ángulo tiene que dar 90 grados Si esto mide 20, ¿cuánto mide esto? 70 Este es ángulo opuesto, es decir que va a valer también 70 Ahora, la sumatura de estos cuatro ángulos tiene que dar 360 grados 70 más 70 más 80 más X es igual a 360 70 más 70 más 80, 220 más X es igual a 360 220 está sumando, al otro lo voy a restar 360 menos 220 te va a dar que es 140 ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!